Leyenda de Juan Ruiz Existe una peña por el camino a Tlamacas, donde según nos cuenta esta leyenda, se aparece el demonio. Se dice que hasta ahí llegó un hombre pobre llamado Juan Ruiz, y que hizo un pacto con el demonio, firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante, y que se escuchaba como si descargara dinero. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, él empezó a comportarse muy extraño e inquieto. Sus familiares, alarmados, lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo entonces que pagaría con su alma el pacto con el demonio. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en el pacto. Poco después, Juan Ruiz huyó al monte. Sus familiares y vecinos se lanzaron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi lo alcanzaron cuando aún se hallaba muy lejos de la peña maldita. Pero se dice que cuando estaba cerca de lograrlo, se apareció una nube negra, y al desaparecer ésta, él iba muy lejos nuevamente. Siguiendo las huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana, y que la otra era de un macho cabrío. Después encontraron uno de sus huaraches, y al llegar a la cueva de la peña, encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de bestia. En la peña, a la entrada de la cueva, había un letrero escrito con sangre que decía, Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz. La gente regresó al pueblo, ya que nada pudieron hacer. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día en el río de la verdura, a la altura de la calle Jicoténcatl, El puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de los cuales dos eran de Juan Ruiz. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los dos niños de Juan. Dos cuadras adelante, lograron rescatar a uno de ellos, y al otro lo rescataron hasta el pueblo vecino, donde se ensanchaba el río. Nos dice la leyenda que muchos descendientes de Juan Ruiz, han muerto de forma trágica. Los lugareños dicen que es debido al pacto que hizo con el demonio. Las costillas del diablo La gente de Tepozotlán, era muy afecta a la narración de leyendas. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios. Cuenta la leyenda que el diablo se iba a llevar a su casa una piedra. Después de que la hubo atado con mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica donde estaba. Pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas las costillas, y al no poder cargarla antes de que el gallo cantara, la abandonó. Otra leyenda asegura que existen túneles que van desde el colegio jesuita hasta las distintas haciendas y parroquias de la periferia. También se habla de una campana encantada. Al respecto cuentan que cuando fueron colocadas las campanas en la Torre Grande, en 1762, una de ellas cayó y se hundió en el suelo, quedando allí encantada. En 1914, cuando llegaron al pueblo los carrancistas, se dice que trataron de sacarla pero que fue inútil, ya que entre más se escarbaban, aquella más se hundía. Se habla también de que en los cerros hacen sucesiones las brujas, y que después salen a chupar la sangre de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no están bautizados. Se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro, que se aparece en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y colas salen chispas. Aseguran que seduce con su riqueza a la gente codiciosa. ¡Pazuzu! ¡Jajaja! El Señor de las Ampollas La imagen del Señor de las Misericordias, Santo Patrono de Tlanepantla, fue regalada por el Rey Carlos V a Hernán Cortés, quien a su vez la donó al Convento de San Francisco de México. De allí fue traída provisionalmente a la iglesia de Tenayuca, y luego a la capilla abierta del Convento de Corpus Christi, en Tlanepantla. En 1666, al ocurrir un incendio en la iglesia, el Cristo de las Misericordias se salvó milagrosamente, pues habiéndose quemado la cruz que lo sostenía, la escultura sólo registró quemaduras en la espalda, semejantes a las ámpulas en carne viva, por lo que fue llamada El Señor de las Ampollas. Las Iglesias Viejas En el antiguo Teucal-Hoyaca, pueblo otomí situado a unos tres kilómetros al poniente de Tlanepantla, Los frailes franciscanos edificaron un templo bajo la advocación de San Lorenzo, tal vez sobre las ruinas y hasta con el mismo material que estuviera construido, el antiguo Teocali. A este nuevo templo acudía el pueblo a los servicios religiosos. Una noche, en medio de un estruendo inexplicable, el templo se hundió y de él no amaneció ni rastro. La gente quedó profundamente atemorizada. Ante tal pérdida, los habitantes de San Lorenzo Teocal-Hoyacan tuvieron que acudir a sus servicios religiosos a Corpus Christi, el templo de Tlanepantla, pero debido a la larga distancia que tenían que recorrer diariamente, optaron por construir en su región un nuevo templo. Entonces surgió entre ellos una angustia interrogante. ¿No se hundirá nuevamente el templo y acaso junto con todos nosotros? La solución fue sencilla. Levantarlo en otro sitio. Y fue en Atenco, junto al río, en la falda del cerro, donde se erigió el nuevo recinto. Solo que en esta ocasión bajo la vocación de San Andrés Apóstol, esta antigua leyenda aún corre de boca en boca entre la gente grande del pueblo. para suso. Sincronización Andrea Oroz